¿Sabías que no todos los peces dependen del agua para respirar? Aunque la mayoría de ellos extraen oxígeno del agua a través de sus branquias, hay algunas especies sorprendentes que han desarrollado la capacidad de respirar aire. Por ejemplo, el pez pulmonado, que vive en aguas poco oxigenadas, puede salir a la superficie y absorber oxígeno directamente del aire. Este pez ha evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas, utilizando sus pulmones primitivos. Otro ejemplo fascinante es el pez gato, que tiene la habilidad de respirar aire cuando el oxígeno en el agua es escaso. Estos peces utilizan sus intestinos como órganos respiratorios, lo que les permite adaptarse a entornos difíciles. La naturaleza es asombrosa, y estos ejemplos nos muestran cómo la vida se adapta y encuentra formas de sobrevivir en los lugares más inesperados. Así que la próxima vez que pienses en los peces, recuerda que algunos de ellos son auténticos sobrevivientes. Gracias. Gracias.